Hasta que despierten. Ahí está la lección de Pablo también, como cuidaba a toda su congregación, escribía cartas desde la cárcel, desde donde fuera, hasta que despertaban. Y si había algún momento que se desviaban, les exhortaba. Y advirtiendo todo el rato, con las señales, porque Pablo y Pedro hablaban de las señales del retorno de Cristo. No os engañen, porque antes debe de suceder tal y tal y tal. Mirad si es interesante. Pero sigamos. No en vano la lengua hebrea conoce el almendro como el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar. Interesante, ¿eh? El árbol que vela, el que está despierto, el que está atento. Pero el que sabe escuchar. Bueno, muchas conclusiones se podrían sacar de aquí. ¿Te has fijado que la almendra pelada tiene forma de piña? Es también como pinaculo. Como un ciprés. Claro. Y mirad, aún habrá más de esto que luego nos va a sorprender. El Señor revela a Jeremías, yo soy un almendro. A ti te he correspondido ser mi profeta durante el invierno de la historia de mi pueblo. Yo te envío para que recuerdes a los israelitas que estoy siempre a su lado. Pocos te escucharán, pero en el desánimo recuerda que junto a ti está el Señor, que como un almendro vela por tu vida y la de su pueblo, hasta que llegue la primavera en la que Israel florezca de nuevo. Mirad como aquí él lo está aplicando directamente a Dios. Una vez más, vemos una correspondencia muy acertada, pero que también, lógicamente, esto es lo que al fin del tiempo puede ser lo que se conoce como el tercer Elías. Quienes estén dando el último mensaje de amonestación al mundo, advirtiendo a la gente antes de que las cosas terminen de suceder. Pero sigamos. En este momento Israel levantó los ojos y contempló Palestina. Era invierno, los árboles no tenían flores, e igual que Israel, parecía que también habían perdido el deseo de vivir. ¿No recuerda esto un poco lo de mi Señor se tarda en venir? Pero desplegando la vista hacia la magnitud del horizonte, Israel descubrió un árbol en flor, un árbol que en el frío del invierno era capaz de hacer germinar una flor blanca. Una flor blanca. Ya recordamos lo del blanco, ¿verdad? Sobre alba. Un árbol sitiado por la ausencia de vida, que aún tenía fuerzas para alumbrar una flor. Un árbol sitiado por la ausencia de vida, como si todo el resto estuviese muerto. ¿Cómo estarán los 144.000 antes de la venida de Cristo? A su alrededor no habrá nada, vivo, espiritualmente vivo, nada. Y allá floreciendo, como una flor de almendro. Y esto es interesante porque también nos da la connotación de que habrá una luz del pueblo de Dios y el resto estará en tinieblas. Habrá mucha gente totalmente dormida. Con esta flor abierta escuchaba a los otros árboles, sus hermanos, y les anunciaba que aquel crudo invierno no duraría para siempre. Mirad qué referencia. Si hacemos una comparación, el crudo invierno no duraría para siempre, equivaldría en nuestra vida a que no vamos a estar siempre así. Esto se tiene que terminar. Algo va a cambiar. Y cuando llega la primavera, ya sabéis qué sucede, ¿no? Entra la vida. Por tanto, nos está haciendo el paralelismo con un cambio que va a transcurrir en este mundo. La flor blanca y abierta pregonaba la primavera por llegar y daba testimonio de que al final siempre triunfa la vida. Por tanto, el almendro en flor estaba anunciando en ese frío invierno que la primavera ya estaba a punto. En nada era la próxima estación. Israel, sumido en el invierno de su historia, quedó impresionado por árbol que velaba a los otros y con su flor abierta los sabía escuchar. Y puso nombre a aquel árbol. Le llamó almendro, que en lengua hebrea significa el árbol que vela o el árbol que sabe escuchar. Y aquí tenéis la flor de almendro. Preciosa, ¿verdad? Preciosa. Y ya está, preciosa y ya está. Preciosa muchísimo. La verdad es que cuando, si tenéis la suerte o la fortuna de estar en algún lugar que hay almendros, cuando veis el invierno, que todo está tan peladito y veis esos árboles florecer así, dices, ¡qué maravilla! Es como una sensación de vida en medio de todo hostigado. Flor de almendro, ¡qué bonita! Pero ¿no veis nada especial en esta flor? Geometría divina, la estrella de cinco puntas. Curioso, ¿eh? Esta es la geometría de Dios. Incluso, como no, en su naturaleza. Tantas veces hemos hablado de esas formas, de cosas que Dios ha creado y que Satanás luego, a su plantado, se lo ha llevado a su terreno, plagiándolo para desviar el mundo totalmente del camino de Dios. Pues, mirad algo más. El almendro, recolección de almendras, floración, empieza a partir del mes de febrero, no florece por igual en todos los sitios, depende mucho del clima de cada región. La recolección es en verano, durante los meses de julio a septiembre. Por tanto, florece en invierno, pero hasta el verano, cuando ha llegado el verano, no se consigue recaptarlo, ¿no?, el fruto. El almendro florece en invierno. Pero ahora haremos un pequeño paréntesis y vamos a tratar sobre el manzano. ¿Todo esto por qué? Porque hacemos referencia a cómo estaba hecho el candelabro de siete brazos con estas figuras. Flor de manzano también es preciosa, ¿verdad? ¿os dais cuenta también de su forma? Geometría divina no solo tiene cinco pétalos, sino que además, cuando va ya a prepararse para salir lo que termina siendo la manzana, aparece la estrella de cinco puntas, lo que veis en verde. Dios hace sus cosas, Satanás siempre las plagia. Y hablemos ahora sobre la floración de la manzana. Tiene lugar en primavera. Ya veis, el almendro no, eran en el invierno. En cambio, ahora esto ya es en primavera. Generalmente, por abril o mayo. Bueno, ¿qué connotación tendrá esto? Pues ya lo veréis. Las manzanas más precoces maduran en junio, aunque existen razas que mantienen el fruto durante la mayor parte del invierno, incluso se llegan a recoger en marzo o abril. Recolección. Las manzanas se recolectan entre septiembre y octubre, exceptuando las variedades más precoces que se recogen en julio y agosto. El manzano florece en primavera. Por tanto, tenemos que el almendro florece en invierno, el manzano florece en primavera. ¿Extraeremos conclusiones de esto? Sí, las vamos a extraer. Pero primero miremos todo esto. Palabra clave. Para entender lo que vamos a terminar de mostrar, la palabra clave es central. Esta palabra nos va a servir para precisamente enlazar con el resto de temáticas anteriores que hemos presentado, sobre todo esto referente a Orión. Orión, Oriente, etcétera, etcétera. Éxodo 25, 34 es el texto, el versículo, donde nos dice y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. La caña central del candelero tiene cuatro copas. En simbología sería Cristo en el centro de los cuatro puntos cardinales. el centro de la cruz es nuestra orientación, Cristo, que es también nuestro origen. Y como es arriba, es abajo, como fue en el calvario, es en Orión. por tanto, nos damos cuenta que el candelabro no era nada más ya que una antesala de lo que terminaría siendo la muerte de Cristo en la cruz. Por eso, ese brazo central de la menorá nos estaba simbolizando al mismo Jesús en la cruz. y que en él está precisamente como nuestro origen, pero como verdaderamente nuestra orientación, desde donde se miran los puntos cardinales. Y te has que recordar eso, ¿no? Que la palabra orientación, la definición, viene explicada como la unión, si tú coges los cuatro puntos y generas una línea de unión entre norte, sur, este y oeste, las dos líneas que se unen al cruzarse generan una cruz. Esa intersección. Y esa intersección es este punto. Exacto. Gracias. Volvemos a la concordancia, Strong. Perdón, y recordemos que si miramos el Vaticano desde arriba, que tiene forma de cruz, la basílica, como todas las iglesias, en el medio del cruce es donde está la cúpula. En el punto de orientación está la cúpula. Justo, no está al final, no está, no, está en el cruce. Evidentemente denotaba que en ese punto central era la clave de todo. Exacto. Precisamente nosotros vamos a ver qué significa esta palabra central y veis que aparece en tres textos y uno de ellos evidentemente es el que hemos tratado en Éxodo 25-34, la caña central del candelero. Vamos a ver la referencia 84-32 que es la misma que se utiliza para el texto de Segunda de Crónicas 7-7 que también veremos y vais a ver por qué curiosamente utiliza la misma palabra para dos textos que nos va a servir como nexo de unión de todo lo que hemos tratado. En este diccionario encontramos que esta palabra es toledá en hebreo. Significa descendencia, familia, historia, descendencia, descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden y origen y origen. Por tanto, central, evidentemente, significa el lugar del centro que es igual al origen. Origen de todo. Y a la línea de descendencia hasta Jesús. Porque generación, historia, linaje, nacimiento, tú pones todas estas palabras en una frase, y te sale el origen en orden del nacimiento por el linaje de Jesús, través de la historia por todas las generaciones. Son las genealogías que aparecen en la Biblia que hacen referencia precisamente hasta el Mesías. Y a la familia de la... Bueno, de la familia que somos todos los hijos en Abraham, en la promesa de Abraham, la descendencia de ella. Pero además veremos una complementación a todo esto, hoy no, hoy no, que nos va a llevar precisamente a los primeros capítulos de la Biblia y que desde los primeros capítulos de la Biblia nos va a hacer referencia justo al final de los tiempos. Si Dios quiere esto, en la próxima conferencia. Pero mientras, vamos a seguir. Génesis 2, versículos 3 y 4 nos dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, en el origen. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Por tanto, todo nos devuelve a este origen. ¿Y el origen quién es? Jesús, que es el creador de todo. Pero mirad una vez más que este texto sobre el origen está relacionado con el versículo anterior donde nos dice séptimo día. ¿Por qué esto está detrás precisamente de séptimo día? Todo esto lo veremos también si Dios quiere en la próxima conferencia. Pero ya debéis empezar a vislumbrar y si no, ya os lo voy remarcando prácticamente en cada conferencia que ahora estamos tratando que hay una referencia explícita, comparativa entre los años de historia de la humanidad y el retorno de Cristo justo al final de esos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!